El exjugador internacional brasileño Ronaldinho Gaucho fue puesto en libertad tras seis meses retenido en Paraguay, después de que el juez de garantías aceptara en audiencia preliminar la suspensión condicional del proceso por el que estaba imputado por uso de pasaportes con contenido falso. Ronaldinho deberá donar a un centro médico de Asunción y a otro proyecto social una suma de 90 mil dólares en concepto de reparación. Su hermano, Roberto de Asís Moreira, que también fue imputado en el mismo caso, pagará 110 mil dólares también como reparación y deberá además comparecer cada cuatro meses y durante dos años ante las autoridades judiciales de Brasil. Ronaldinho llegó a Paraguay para participar en la apertura de un casino y para prestar su imagen a un proyecto de ayuda gratuita a niños paraguayos. El proyecto estaba presidido por la empresaria Dalia López, que recibió a los dos hermanos en el aeropuerto y que se encuentra prófuga y bajo orden de captura internacional. La investigación también salpicó a varios funcionarios de aduanas y de migraciones, presuntamente implicados en la falsificación de los pasaportes y cédulas paraguayas usados por los dos hermanos. Los hermanos que fueron detenidos el pasado 4 de marzo en el aeropuerto de Asunción pagaron una suma de 1,6 millones de dólares como fianza para acceder a la reclusión domiciliaria, que desde el 7 de abril cumplen en un lujoso hotel del centro de Asunción.